El objetivo de este acto fundamentalmente es presentar una iniciativa que denominamos Madrid Rutas del Vino y que es probablemente la iniciativa más importante que hemos puesto en marcha en los últimos tiempos para potenciar el vino madrileño, su mercado y su conocimiento por parte no sólo de los madrileños, también de los españoles y también por parte de los extranjeros que a través del vino puedan conocernos, apreciarnos y venir a disfrutarlo aquí en Madrid. Cuando empezamos hace algunos años pues realmente Madrid no tenía ninguna tradición bodeguera, ni teníamos ninguna tradición vitivinícola, ni teníamos ningún referente que enseñar para competir con otras regiones españolas que tenían en esto pues una seña de identidad mucho más acreditada que la nuestra. Pero el esfuerzo nos ha permitido que hoy podamos dar ese paso que en su momento no podíamos dar de convertir el vino de Madrid en una oportunidad también de atractivo turístico y fomentar lo que estamos haciendo aquí el enoturismo. 45 bodegas tienen ya denominación de origen vinos de Madrid y sobre todo tenemos una cosa muy importante. El vino de Madrid ya no sólo es un vino que se consuma en Madrid, como he dicho se consume también en muchas partes de España, pero sobre todo estamos exportando ya un 23% del vino que producimos hacia afuera. Por lo tanto el vino se convierte así también y nuestras bodegas en una marca de identidad de Madrid, en una seña de identidad de Madrid y en un reclamo para la captación de turismo extranjero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!